Buenas a todos chicos y chicas y hoy en la cuarta parte de Resident Evil Outbreak Inferno Voy a coger a Kevin Voy a poner en normal En el capitulo anterior me enfade Me enfade muchísimo Porque casi muero Bueno La cinemática Bien Fantástico la casa Bueno realmente no es una casa es como un hotel Un hotel Un hotel Por aquí La sala de calderas Un hotel Un hotel Voy a coger a alguien Yes No way No No Bueno Hay un tio muerto Hay como dos tios muertos Dos Tercera planta Tercera planta Yoko Yoko No me sigue la verdad Yoko no me sigue la verdad Es que tengo miedo que me cae Casi, casi Un poco mas Y ya estaria abajo Por fin Ya, ya murió. Gracias al fuego. Tengo hasta 5 balas para ganar. ¿Está bien? No. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos ahora! Ahí murió el pájaro. Estoy en el último nivel. Falta uno más. Que es... Hora de verdad. Estamos en una mansión. Que seguramente lo voy a coger... Fácil... Bueno, fácil sí, pero... Chorcho. Primero voy a... Aquí. Primero tengo que coger la tarjeta. Hay... Hay... Oye... Hay... Hala. Quase el tom, no tengo. ¿Puedo tenerlo? Vale, y cogeré la tarjeta. Mira los condores. No sé qué pasa con el joystick. ¿Puedo tenerlo, por favor? ¿Para qué pare, tío? No quiero que gaste todas las balas. ¿Puedo tenerlo? 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 Esto es todo. ¿Puedo tenerlo? ¿Puedo tenerlo? ¿Puedo tenerlo? ¿No puedo tenerlo? el rumbi este ¡Vamos ahora! Bien. Aquí hay muchos códigos, lo mejor es Chia, creo. Chia. Chia. A lo mejor es este código. Damn. ¡Vamos! Bueno. Seguramente. ¡Vamos! 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 Pues si, es este. Ahí, no me jodas, tío. Queda con... Joder. ¿Puedo tenerlo, pre... Esto es todo. Gracias. Diez minutos, ya. Diez minutos. después lo voy a coger, el sprite muy importante la verdad muy importante ya puedo retirar la llave de oro ya no me va a servir para nada aquí bueno aquí empezamos la fiesta aquí puede tardar como 10 minutos la verdad chico 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 No sé, tío. No sé. Ahora sí No, no quedo la batería No, el Sprite La llave de oro ya no sirve Lo bueno de este juego es que puedes reemplazarlo En los antiguos Resident Evil Por ejemplo Resident Evil Core de Beónica O otros Resident Evil antiguos Necesitabas dejar en un baúl Aquí no hay ningún baúl Y si no me equivoco es el primer Resident Evil Que no incluye ningún baúl Bueno No, el primer Resident Evil Sí, era el primer Resident Evil En ese tiempo Y era el primer No, el primer Resident Evil Vamos. Tío. Levi, ¿qué ha pasado? Es que no tiene bala. En plan. No tiene alma. Yoko. Los zoneros son buenos, la verdad Mapa, que en cada uno no lo utilice Mira, munición, aquí hay munición Que son de la bala Pero Yoko no tiene el arma Bueno, ahora necesitamos coger el rugby Que esta para allá, el corredor Espero que David no morirá Tengo la llave del plata Oh, ya cogeré el rugby Y este Puta coltana, tío Me ha, me ha hecho Me ha obrido otra vez Puta, se da tonto, se da tonto Que esta coltana No 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 No, está bien No 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 Nando que coño Mierda el David este Va a morir Hijo de puta Thank you El David ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se ha ido? ah bueno muy bien no sé cómo has hecho david ya está ¡S***! ¡Me ayuda! ¡Bien! No... ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Name una vez muy salida! ¡Suscríbete! 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 Yoko Yoko tambien Muy bien, va a entrar, vale 22 minutos Yoko Eso fue cerca No es solo el hotel Ahora toda la ciudad ha quemado 2665 25 Y ahora horas de vela Eso fue todo, suscríbete al punto Y adiós 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 Adiós